Buenas tardes amigos, mi nombre es Marco Antonio Torres Pérez, soy de Cerrosol Veracruz, fui uno de los afortunados ganadores de esta bonita moneda conmemorativa, gracias al amigo Sergio de Tala Detector y al amigo Carlos que hizo la donación, pues estoy muy contento por esta bonita moneda, muy bonita moneda conmemorativa. Les pido que apoyen al compañero Sergio de Tala Detector, suscribiéndose a su canal, dándole like, compartiendo sus videos y comentando. Pues sin más me despido, muchas gracias y gracias Sergio y gracias amigo Carlos. Vamos a ver qué piezas se como hoy, desde ahí, desde allá nos gritó, ay vengan, ya se quedó algo, vamos a ver qué pieza nos tiene. Es una moneda, es como de este de los generales que se ponen. Ah no manches, y es plata ahí, esto es plata. Miren amigos, ya salió platita, es un escudo. Miren, ya salió platita, es un escudo. Miren, ya salió platita, es un escudo. ¡Miren, ya salió platita, es un escudo. Mira amigos de hoy donde nos encontramos, miren Este es un antiguo camino Este es restaurado Pero este camino se usaba mucho para moverse de pueblo en pueblo Desde lo que era Tala hasta Huizculco Y vean, hay un río Pero vamos a darle toda esta parte limpia Ya se consiguió el permiso para darle aquí Y por aquellos lados también, aunque el zacate esté muy grande Esto puede prometer porque han sacado monedas españolas aquí Creo que por aquí sale una de 8 reales Entonces, amigos, bienvenidos una vez más A una nueva aventura en su canal Tala Detector, amigos El día de hoy Nos acompaña parte del equipo de Tala Detector Por acá está mi tío Está Ernesto Braulio La novia de Moy, que no me acuerdo cómo se llama Rocío Y pues estamos prácticamente por empezar, amigos A detectar en esta tarde A ver qué es lo que podemos rescatar aquí de sus terrenos Así que Quédense hasta el final del video Y pues ya saben, suscríbanse Los que no se han suscrito Si les gusta nuestro contenido Y pues vamos a ver qué encontramos hasta el final La zona promete, amigos El Ernesto, como siempre, ya se va No les dice palabras Nada más se vayan Como burro Denle un like Suscríbanse mejor Muy buenas tardes a todos ustedes De nuevo en una aventura más Esperemos encontrar cosas interesantes Y pues aquí vamos a estar al pendiente de las primeras marcas que nos den Para que se las transmitan Gracias por acompañarnos Excelente Los amigos ya saben Quédense hasta el final del video Y pues vámonos Suerte Igualmente para todos A ver, vamos a ver qué hora con qué nos va Con qué nos toca Con qué nos vamos Dale, Sergio, a ver qué nos toca sacar hoy A ver si tenemos la suerte de sacar unos reales Pues ojalá El lugar está muy bonito Gracias, Broly, otra vez por la invitación Y si no sé cómo es nada Aunque sea la lengua La voy a sacar yo de agitado Con el sol Con el sol Pero bueno, vamos a darle, amigos Así que Vamos a apreciar Por ahí La parte del terreno Vámonos A ver Vamos a ver a Moy Nos va a enseñar un hallazgo, eh No sé si sea plata o no A ver, Moy Le das y brilla Y ya le pegué el imán Y no se pega Está pesado Podría ser plata Me lo encontré allá En donde están los arándanos Allá por la carretera Te acuerdas donde fuimos la primera vez Parece hierro fundido Pero si fuera hierro fundido Se pegué Tendría que pegar con el imán Con el imán y no Y no se pega, ¿eh? No, y luego estaba bien negro Y normal le doy así Y brilló No, pues Ojalá y sea plata Tendrías que llevarla a hacer pruebas Pues vamos, amigos A ver qué encontramos Miren Por lo pronto Paisajes Tenemos Buena compañía También Aquí con los compañeros Y vamos a darle Miren La zona Promete Vamos a Con el poderoso Simplex Vamos a darle con cuidado A ver qué logramos Los que están Miren qué bonitos árboles Muy viejos Las Bardas Esas es de piedra Dominio Mira, el que sabe es Braulio Y ya va para allá Bueno Bueno, vamos a pegarnos allá, amigos Como les decía Este era un camino antiguo Que usaba mucho la gente Para transitar también De hecho Por aquí sacaron una de ocho reales Un carolos Estos no fueron los terrenos Fueron de que lado Pero bueno Todas estas parcelas Pintan bien Y pues esta se tiene ya permiso Entonces vamos a ver que logramos rescatar Miren que bonito se ve todo Aquí hay algo No es 19 amigos Vamos a darle con el pie a ver si No es aluminio Bueno ya para no hacerles tanto Vean Contemplen los paisajes Y a la primer marca buena Les grabo Así que amigos Quédense Vamos a ver que logramos rescatar Tenemos nuestra marca rascable Pero pues esta media inestable Entre los 55 A 50 Por lo regular Son Aluminios Pero bueno Vamos a darle a ver que Para hacer nuestra primer marca Miren ya esta por este lado Esperemos que sea algo bueno Y si no pues Es un aluminio Les dije Bueno Vamos a tapar el rollito Y continuamos Vamos Volve a tapar Volve a tapar Volve a tapar Pero No esta tan Tan agudo Como en En el anterior Pero tambien sigue manteniendo Entre los 50 Mejoro poquito 165 Vamos a ver Pero si esta aqui amigos A ver Aquí esta miren Que es No se Una pieza De Como de hierro No se que pieza sea amigos Pero igual no la llevamos Bueno Hay que tapar Y seguimos Vivimos Allá andan Mi tio y Ernesto De este lado Anda Moy Su novia Y allá anda Allá Braulio Miren Aquí No va un ID De 68 Que no se mueva No se mueve Perdón Vamos a ver Vamos a ver Que sale 68 Fijo Son buenos Uy Se escucho mas llorón Vamos a ver Si sale algo bueno Que sera amigos Que sera Esta de este lado Y sera la moneda Será la primera del dia Amigos Y si miren Ahi esta La primer monedita Amigos Del dia Chulada Ahi esta Que es Les dije que la sesenta y tanto Sonaba para las monedas De De Josefa 68 72 Esta moneda esta muy mugrosa Vamos a ver Si alcanzamos a ver El águila No nos alcanza A distinguir Amigos Que moneda es No se amigos Que moneda es el amigos Esta Muy mugrosa Eh On ta On ta Pues que se venga No alcanzo a distinguir Amigos Si es águila actual O águila porfiriana Si es águila porfiriana Amigos A ver Igual amigos No la veo pero La voy a limpiar Y se las muestro Ahí se las pongo Saben que es el águila actual Ya la vi Va a ser una de Josefa Josefita Bueno Vámonos Seguimos La primera La primera No hay día de 55 Amigos aquí Vamos a sacarla Vamos a ver Que hay Vamos a ver Si ya salió No estaba muy profunda Subió a 60 Vamos a ver Que hay Está aquí abajo Dice Ah miren Es una moneda Parece una lámina Mejor A ver Pareciera lo que es una moneda Pero aplastada No Ahí se sabe que será O va a ser una medalla Miren Está muy delgadita Es una pieza de cobre Pero pues está muy delgada Amigos Si no No está muy legible Pues bueno Vamos a ver Si al rato lo limpio Y Podemos Ver Que es lo que tiene Por lo pronto Pasa como una pieza De cubre Aplastada Vamos ¿Está perro? Miren Aquí da Otro 69 Si es moneda Es Josefa Vamos a ver Ah Ya está por afuera Es como Como un Remache Bueno Nos lo llevamos También Vámonos Bueno amigos Aquí tengo Otro tono De 66 Vamos a ver Sale algo Dijimos que Más o menos Esos tonos Ya marca Por encima Sale Las Josefitas Amigos Aquí Es aquí Ese aquí No Elimina O que Está de ese lado, amigos A ver qué es No lo logran ver Yo no lo veo, nomás veo que pita Aquí está A ver ¿Qué es? ¿Está muy chiquito o qué? Aquí está, miren, amigos Una monedita Una monedita Puede ser Josefa Josefita pequeña Pues bueno Una Josefita Ahí le vi un molotito Más pequeño Ahorita vamos a ir con Moy Porque al parecer sacó algo bueno Allá abajo Vámonos Hay que tapar el hoyito Y nos vamos Aunque Aquí están Jalando Vamos a tapar los hoyos Bueno, ya salió otra más Vamos allá debajo A ver qué es lo que Moy nos Nos entiende En el video pasado ya salió plata A ver si en este Volvemos a sacar Y si no Pues lo que sea, amigos ¿Cuántas llevas? Llevo dos Josefas Llevo dos Josefas Porque Mucho terreno Vamos a ver qué pieza sacó Hoy Desde ahí Desde allá nos gritó ¡Venga! Ya se quedó algo Vamos a ver qué pieza Nos tiene El águila No, el año El año ¿Qué moneda es? No es una moneda Es como un de estos De los generales Que te ponen ¡Ah! No manches ¿Y es plata ahí? Sí da Esta es plata Ve cómo está brillando Mira, amigos Ya salió platita Es un Es un escudo Pero al parecer Es del ejército americano Miren Tiene Es el ejército americano De hecho El águila americana Es un botón americano Está chingoncísimo Déjenme enseñárselos de nuevo Para que lo Lo aprecien Amigos A ver si lo alcanzan a apreciar ahí Véanlo Es un botón Al parecer es de plata Y es de Insigna Parece del ejército De Estados Unidos Muy Pues qué chingón Felicidades Gracias, gracias Hay que darle Por aquí al lado Ahí sí Por en medio Ahí lo Encontré Déjenme venir Los voy a escanear Como el Ernesto Cuando sale una moneda Que se agarra escaneando En los lugares Bueno, ya salió algo Rescatable, amigos Lo que nos habla mucho De lugar Donde estamos Donde estamos Miren amigos Un bonito tono De 72 Aquí Es o una moneda Más grande O Es una pieza De plata No, la plata Llega a los 76 Creo Vamos a ver Si sale algo bueno Lo que se da Está acá afuera Y sonó Un mochillóncito Vamos a ver Si es algo bueno Ah, la apague Ahí está ya Es un Uno de vitacilina Ya me aventó El comercial No, es de crema Bueno, vamos a taparle El hoyo Ahí Seguimos Ahí está, amigo 66, 65 Ahí Vamos a ver Que hay Acuérdense Que son marcas Han sido Josefitas Vamos a ver Gerré La marca La marca está acá A ver Si nos sale Una lámina Entra Salió el ladrillo Lo que sí Ya está aquí Por encima Vamos a ver Una balota Es una bala Vean Tamaño De la bala Vamos Tapamos Y nos vamos Seguimos Conmigo Ya va tirada Esa guayavita Está lleno Pero van a estar Con gusanos Pero vean Un montón de 62 Aquí No sé si está Escarbado O pisado Alguien pisó Por aquí Camino Por aquí A ver Ahora sube 69 Lo que se Se vino Para este lado Amigo Si Es Un peso Aluminio Tapamos El hoyo Y nos vamos Para aquel lado Para allá Para donde anda Mi tío Bien tapadito Y nos vamos Si estuvieran Buenas Esas guayavas Chulada No Habio otro Ese es el de San Juan Si Ese es el de San Juan Porque está Tiene que ser Esa puerta Vamos a darle Por ese lado Amigo Nos vamos A pegar Al camino A ver Que puede haber Ahorita Voy a acomodarme Las cosas Para poder grabar Y poderle dar Permítame Poquito Como no traigo La Vamos a darle Por todo el camino Como no traigo La piernera Es un rollo Se vino Braulio Conmigo A ver Que onda Vamos a ir Contra el sol Miren Pues puede estar Candelando Poquito Han sido lugares Donde Hay lugares Donde nos han dado Más monedas Por el camino Que Que en los terrenos Porque pues Son inaccesibles Por las condiciones Del terreno Ahorita De la cosecha Pero acuérdense Que pues Es parte De la misma parcela El camino Es el aluminio Es un aluminio Vamos a ver Que es Andamos Hay que sacarla Aquí está Un aluminio Tapemos Ya está Ya pito Este cerrito Se ve Bueno Si le dieron Por el camino Se ve Que le dieron Unos 74 Aquí Amigos Pero muy llorón Vamos a ver Que hay Eso va a ser Un aluminio Está Muy chillón Y lo ya bajó Y que fuera Haciendo algo bueno Se vale soñar No Ya no Ya no Ya no me gustó Ya no me gustó El aire Miren Aquí está Ya vieron Es un fierrote Nos lo llevamos Vamos a tapar Vamos a echarnos La mochila Ya está Todo Esculcado El camino Ya se ve Que está Todo Esculcado Se mete Cuando hay Vegetación Mucha Y pues Ya empiezan Los mosquitos Los mosquitos ah 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 no pero cambia mucho amigos cambia mucho el aire vamos a ver que es vamos a ver si ya salio ya esta por este lado pero les digo cambia mucho el aire si oye yo no se donde le echaría ahora resulta que lo perdí vamos a ver si esta por aqui eh aqui lo deje aqui lo deje aqui lo deje aqui si es una moneda jaja 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 por el camino salen monedita que es quien sabe esta totalmente descompuesta por el por el por el por el josefa ahi esta es una josefa josefa mas amigos por el camino no no eso se trata hay que buscar zonas una josefa ah 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 es una sandia pequeña de cerro ah ah tengo mucho tiempo que no vea ese Ese tipo de fruto Es del cerro Yo recuerdo que si me las comía Serían como pepino Miren las peñas que están allá amigos ¿Me vieron? Y de ahí para esconder cosas Bueno, seguimos Si hay algo, les marco Bien amigos, miren Está muy bonito el lugar Pero ya se nos hizo de noche Andamos muy lejos Amenazamos con volver cuando sea zafra Y pues otra vez Al amigo Braulio agradeciéndole Una vez más Un saludo a todos Y pues Invitándose a que pasen a su canal otra vez ¿Cómo se llama? Detectando la antigüedad Detectando la antigüedad amigos Ahí los esperamos para que se suscriban Sí, hay que apoyarlo Y pues vamos a animarlo a que empiece a grabar amigos Nosotros ya nos vamos Sí salieron objetivos Esperemos que les haya gustado esta nueva aventura amigos Llenos de buenos paisajes Y un lugar pues Con historia Pero Como siempre No siempre se gana No siempre se pierde Y ya con el de estar aquí ganamos amigos Amigos, amigos, amigos Miren Aquí está mi tío Ya también ya nos vamos casi Ya se nos hizo tarde Y vean Ahí están los objetivos también de mi tío Nazario Tío ¿Cómo les fue? Pues miren Esto fue lo que se logró rescatar Según los compañeros Esta es una medalla A ver Pónganlo más abajo A ver No, agárrenlo con su mano Pero abajo Abajo Miren Esta es una medalla Que tiene Que tiene la La parte de Como de Ah Ya es de noche casi Bueno No sé si le alcanza a presionar amigos Dejan sacar mi celular A ver si Alcanzan a presionarla Y tiene una cruz Y dice Evangelización ¿Cómo dice? Religión Religión No sé ser colonial Ay, ay, ay Ya me picaron los mosquitos A ver Así de enfrente Mejor enséñala No Párala de enfrente A ver Espérame Amigos Miren A ver Estamos haciendo circo ahorita Porque No tenemos los mosquitos No tenemos luz Miren A ver Si ahí lo alcance a ver Espero que lo alcance a apreciar Es una medalla muy vieja Tiene ahí un cristo Y pues parece De la época De la evangelización Veanla Está muy bonita Parece colonial Ya los cumbé amigos Disculpen Por ahí también salió Él también lleva unas moneditas Miren Salió Ahorita que Que mi tío muestra Mientras Este es lo que salió Miren Estas monedas viejas Y esta actúa Y esta es como De una cadena Pero de plata Un eslabón de plata Un eslabón Y esto Parece como Una cucharita Parece como una cuchara Ay caray Me están comiendo los anjudos Perdón Amigos Miren Ahí están las moneditas No salgo mucho Pero Pero bueno Aquí mi tío Miren Lleva Un montón de cosas Otra medalla Aquí tiene Llevan otras medallas Nomás que no se alcanza Lleva un centavo Un centavo porfiriano Como de mil ochocientos noventa Un coscojito Una Josefa Josefa Un peso que nadie No El simplex no lo quiere Y pues ahí está amigos De los míos No salió mucho tampoco Pero Pues a ver Vamos a mostrar Ya andamos en esto Miren A ver tío Agárrenlo A mis objetivos A ver Salió esa cosa Que es como No sé si sea una medalla O sea algo plastado Salieron esas moneditas Y pues fierritos Así que no salió mucho Rescatable Pero bueno Es lo que se alcanzó a rescatar Entonces Pues amigos Con estas tomas Ya de la oscuridad De aquel Ernesto Allá batallando también Pues nos despedimos Y nos vemos tío Hasta la Hasta la próxima Esperemos contar con su presencia Y síganos en nuestro canal Ahí les encargamos Por favor Que nos dejen Su buen like Y algún comentario Que tengan para nosotros Ah ya me picaron los mosquitos Me están comiendo los moscos El próximo sábado Ya está tío Nos vemos Droglio Hasta luego Y vámonos Vámonos Hay que gritarlos Para que se vengan Más Gracias.